¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos a la capital del carnaval paraguayo! ¡Encarnación! ¡Y para todo el país y el mundo, el himno del carnaval! Después de un año de intensas emociones, vuelven al fin los sueños e ilusiones De un carnaval de samba y color, ritmo, belleza y amor Encarnación de nuevo en nuestros corazones, con alegría despiertan las pasiones Jugar y bailar, reír y cantar, haciendo esta fiesta sin par Encarnación es canción, es carnaval, luces, color, vibraciones El corazón, viste un disfraz, para esconder las pasiones Encarnación es soñar, es olvidar, todas nuestras decepciones Es revivir la felicidad, que muestra el carnaval Encarnación, es canción, es carnaval, es nuestro carnaval Después de un año de intensas emociones, vuelven al fin los sueños e ilusiones De un carnaval de samba y color, ritmo, belleza y amor Encarnación de nuevo en nuestros corazones, con alegría despiertan las pasiones Jugar y bailar, reír y cantar, haciendo esta fiesta sin par Encarnación es canción, es carnaval, luces, color, vibraciones El corazón, viste un disfraz, para esconder las pasiones Encarnación es soñar, es olvidar, todas nuestras decepciones Es revivir la felicidad, que muestra el carnaval Es revivir la felicidad, que muestra el carnaval ¡Sí, señor!